Música Incluso las instituciones internacionales creadas con la mejor voluntad de traer la unidad y la paz en el mundo se sienten incapaces de encontrar un acuerdo debido a vetos e intereses. Lo dijo el Papa en la misa de este 26 de octubre en Casa Santa Marta, evidenciando cómo se hacen esfuerzos hoy para encontrar acuerdos de paz. Mientras tanto, subrayó, los niños no tienen que comer, no van a la escuela, no hay hospitales, porque la guerra destruye todo. Y sin embargo, refiriéndose a la palabra de San Pablo, el camino para traer la paz pasa por la humildad, la dulzura y la magnanimidad. Si puedo hacer la paz al mundo con estas tres cosas epícolas, sí, el camino. Si puedo llegar a la humildad? Sí, en el camino. Humildad, dulcezad y magnanimidad. Y Paolo es práctico y continúa con un consejo muy práctico. Soportandovi a vicenda en el amor. Soportarci uno al otro. Soportarci uno al otro. Soportarci uno al otro. Soportarci uno al otro. CC por Antarctica Films Argentina